Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a por la cuarta parte de este tutorial que estoy realizando pasito a pasito con papeles de Mintopia de la colección a volar. Esta sexta página del álbum va a llevar un bolsillo en vertical, entonces empezaré cortando el papel de lunares pequeñitos, fondo blanco y pintitos negros y cortaré las dos hojas para hacer algo no simétrico pero sí con los mismos papeles en la cara opuesta. La tira tiene un ancho de unos 7 centímetros o 7 centímetros y medio y eso nos va a determinar pues que podéis hacer bolsillos bastante grandes. Para hacer el bolsillo que será con solapa, cortaré de cartulina craft un retal de 20 24 centímetros de alto por 23 de ancho y haré un pliegue de izquierda a derecha a 11 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas medidas que os estoy dando las hago un poco a posteriori porque cuando yo estoy trabajando yo suelo trabajar encima, os recuerdo, que me guste el efecto, que me quepa una foto de 10x15 si es posible y así es como voy haciendo las marcas con el lápiz para después plegar o cortar. Y para la solapa a la que le hemos redondeado las esquinas con la con el chomper, por el interior le vamos a poner un imán y otro por el exterior, podrían estar los dos juntos por dentro, o bueno me ha dado así, no importa, estar más o menos cerca y van a sujetarse bien. Y para sujetar el bolsillo a la página un hilito de pegamento por tres de los lados, dejamos la página de los complementos, bolsito, chaqueta, gafas, va a ser la segunda en el diseño de esta página vista doble y entonces la ajustamos por encima el tamaño del alto y el ancho para decorar la parte vista de la solapa. A la hora de cortar el alto de un diseño, siempre miro donde está más entero, si es arriba o abajo, porque así ajustamos si empezamos a cortar desde abajo o desde arriba. Por ejemplo, si las chaquetas están más enteras en la línea primera, pues corto desde arriba, si no daría igual, si es un patrón por ejemplo repetido como en urinales, no importaría. Son cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cortar nuestro papel y que quede lo más bonito posible. Para terminar esta página vamos a situar el imán en la parte del bolsillo, no en la parte del bolsillo. Vamos a ponerla en dos trozos, para que una parte quede en la parte del bolsillo y otra en la parte interior de la solapa. Y recordad que si dividís una hoja en una página con movimiento, el primer corte lo vamos a hacer antes del pliegue. No vamos a poner el papel todo entero y luego hacer un pliegue ahí porque eso no va a funcionar. Para poner ese puntito dorado en nuestra página vamos a cortar una tira de aproximadamente un centímetro o un poquito menos de cartulina foil dorada y la vamos a pegar debajo de nuestro papel decorado que se vea un filito. Estamos haciendo este proyecto con un dorado sutil. Entonces, lo vamos a pegar la cartulina al papel decorado y así podemos controlar cuanto se nos ve. Si nos hiciera falta cortar un poquito, cortaríamos de la parte externa, dependiendo de donde coloquemos y le quedo a la derecha, pues la parte más alejada del dorado, evidentemente. ¡Gracias! 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 Para hacer la página opuesta, cogemos nuestra tira de unos 7 centímetros de papel de lunares y lo ponemos en horizontal porque vamos a hacer aquí dos bolsillos de arriba abajo. Entonces, nos sirve el mismo ancho y tenemos que cortarlo un poquito, bueno, el mismo ancho del papel, pero tenemos que ajustarlo a la página a sus 18 centímetros aproximadamente. Esta página es muy sencilla, solo pegar y luego recortar trozos para los bolsillos y pegarlos encima. Os voy contando cositas que hace falta. En estos bolsillos lo importante es que nos quepa dentro una tarjeta que nos sujete la foto. Realmente en el bolsillo podríamos poner a lo mejor fotos de 7 por 10, pero no mucho más. Esto es la tarjeta donde irá la foto de 10 por 15. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora del alto del bolsillo. Los trozos que yo he cortado tienen aproximadamente unos 18.3 por 11 centímetros de alto. Y son tan sencillos como ponerle pegamento en tres de los lados y la parte superior es la del bolsillo, que no lleva pegamento. La parte superior de este bolsillo la vamos a hacer con una tira de la página del mapa. Esta que es en color gris, que es tan chula, como os decía, vamos a intentar usar esta página mucho a lo largo del proyecto para darle una unidad. Aunque los colores combinan en esta colección, no siempre los diseños somos capaces de verles el juego. Entonces, una manera es reproducir un diseño a lo largo de todo el proyecto. En concreto, esta página es buenísima porque no tiene dirección. Podemos darle toda la vuelta que queramos. Y nada, vamos a ponerle también la tirita de dorado en la parte superior del bolsillo y así seguimos con nuestro toque. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Para la octava página, que es la última, vamos a hacer un desplegable con bolsillo y estamos utilizando la hoja tan bonita de los tickets como fondo y hacemos como todo el rato, marcamos encima y cortamos en recto y luego marcamos el alto, muy sencillito. Además, a estas alturas del tutorial ya todas y todos sabemos cortar nuestro papel encajándolo en nuestra cartulina. Para el desplegable vamos a cortar una cartulina de aproximadamente 19 centímetros de alto por todo el ancho de la 3, queda de 42 centímetros. Como quiero que me quede la sola parte, bueno, el conjunto de desplegables centrado en la página, viéndose un poquito de margen por ambos lados y además quiero que el fondo de lo que es el desplegable tenga unos 15 centímetros, voy probando como puedo marcar desde cada lado y al final lo voy a hacer el pliegue de cada lado a 13,5 y me quedan esos 14,8 o 14,7 en el centro. Os recuerdo que del pliegue doblamos hacia atrás, marcamos bien con la plegadera y lo situamos pues el conjunto de desplegable encima de nuestra página. redondeamos las esquinas con la corner chomper de las dos solapas y después lo vamos a pegar el conjunto en U sobre el papel decorado. a la hora de pegarlo lo hacemos un poquitín hacia abajo porque como hemos generado un bolsillo, dentro llevará una tarjeta y tiene que poder estirarse y verse. metanillas con la parte de la parte de los bajos y después los bajos y después los bajos y después lo vamos a pegar. ¡Vamos! 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 P.Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ahora simplemente estoy probando de los diseños que me quedan ya repetidos, cual me queda bien, increíblemente me encaja con muchos de los trozos, pero visualmente necesito algo que, aunque contraste, sea un poco tenue. Entonces desecho las casitas y las rayas, las casitas azules también y al final me quedo con las nubes. Gracias por ver el video. 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 Esta tarjeta en la parte superior llevará una tira de cartulina dorada y encima una un pelín más pequeña del papel del colcho de la página del mapa. Que no se ha grabado, lo vais a ver después como queda terminado, pero bueno, es como hemos hecho en el resto de decoraciones de las tarjetas que iban con las dos cartulinas. Volvemos a la página de los lunares. Volvemos a la tarjeta del bolsillas. Y lo que voy a hacer es una tarjeta del bolsillo vertical de la parte izquierda y lo que voy a hacer es una tarjeta doble que me quepa bien en el bolsillo y para que no se quede abierta y se pueda dañar, le voy a poner un par de imanes. No es necesario, le voy a poner un par de imanes. No es necesario, pero sabéis que me encanta poner imanes, así que no hay problema. El corte mide aproximadamente 24 de ancho por 20 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. El corte mide aproximadamente 24 de ancho por 20 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. La corte mide aproximadamente 24 de ancho por 20 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. La corte mide aproximadamente 24 de ancho por 20 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. La corte mide aproximadamente 24 de ancho por 20 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. La corte mide aproximadamente 24 de ancho por 21 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. La corte mide aproximadamente 24 de ancho por 21 de alto y haremos un pliegue a los 12 centímetros. Gracias por ver el video 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 Llegados Gracias por ver el video Vamos a ver el video Tenemos cuatro páginas Yo le voy a dar Y marcamos 7 Y marco Ahora Para marcar los puntos Marcamos Estas de Y Y nos iremos Y nos iremos No sé No sé si con el cúter No sé si con el cúter Podremos cortar Y la parte de la tela Y no sé si con el papel Y si con el papel del cútero Y la parte de la tela Y la parte de la tela hacia abajo Pues voy marcando todos los pliegues que han salido de la medición Como en la escorpal no tiene los medios centímetros exactos Pues nada, no pasa nada voy marcando los que me coinciden tal cual pongo la pieza y luego muevo un poquito la pieza hacia la izquierda o hacia la derecha en función de donde están los siguientes puntos ningún problema ya tengo mis líneas marcadas queda bastante bien marcado con la plegadora esta tela encuadernada es un poco finita entonces lo primero que voy a hacer es marcar hacia esta parte, o sea cerrando el revés de la tela, esto es el derecho los pliegues de los pliegues centrales de las páginas que son este este, este y este ahora voy a marcar los espacios entre páginas de la misma manera lo marco suave y luego ya con la plegadera lo remato tiene que ser este centímetro la verdad que con cartulina es más sencillo porque los pliegues son como más definitivos pero se puede hacer al tener el papel ayuda un montón si hicierais con tela sería más complicado con tela normal me refiero porque los pliegues no se marcarían es importante que los pliegues queden muy iguales para el resultado final de la espina tenemos el primer pliegue marcado tenemos la montañita y su baile y haremos lo mismo con el resto de los espacios entre páginas que son en total tres que son en total de las páginas Marcaremos también hacia arriba las alitas. Por eso me gusta marcármelo con el lápiz porque así es más visual. Y marcamos. Y ahora pondremos pegamento en las montañas que van hacia arriba, que son esta, esta, la tercera y la cuarta. Y aquí tendremos nuestra espina. Bueno, vamos a hacer pegada. Así. Para pegar las montañitas, mejor con el Taki si lo tenéis. Bueno, también con el nudo podría ser porque es papel, ¿vale? Si fuera solo tela, sería más difícil. Gracias. 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 ahora vamos a ir pegando las páginas como yo soy zurda me manejo mejor empezando por la última eso ya es según cada uno y cada una comprobamos si cabe bien y si no podemos hacer dos cosas o cortar toda una tirita de un par de milímetros lo que os había comentado antes o cortar en oblicuo la puntita ya entra la esquinita mejor dicho es así, le cuesta un poquito pero es nada pues cortamos así un poquito y en teoría debería entrar así voy a probar una y si entra bien pues ya no hago las demás me queda un poquito justo así que voy a cortarle ese par de milímetros que me sobran así que al final mi espina va a medir 23 y medio la espina con tela de encuadernar es más endeble por así decir que la de cartulina así que no lo suelo hacer así pero voy a colocar las páginas colocando la espina en vertical normalmente lo hago apoyado en la mesa esta vez es imposible ya me he dado cuenta con que me iba manejándola así que lo voy a poner en vertical para ayudarle y nada eso es pegar cada una de las páginas apretando bien no utilizo el nubo porque el nubo va un poquito más lento con las telas entonces como que cuesta más pegar entonces muy bien también con el Taki pues digo que uso varios pegamentos y nada voy a seguir pegando cada una de las páginas los 3 6 7 7 8 7 4 10 10 11 12 13 Gracias. 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 Acabamos el vídeo de hoy, rematando un poquito algunos huecos que parece que no han quedado bien pegados, medio de un trocito de cartulina y ahora si en nubo, porque se aplica muy poquito y entra muy bien el trocito de cartulina en esos huequitos y los reforzamos. En breve os traigo la siguiente parte a ver si podemos terminar cada fin de semana, voy un poquito tarde, pero no voy a dejaros colgados y colgadas, aquí estamos, muchas gracias y hasta muy muy pronto, adiós. Gracias.